1, 2, 3, adelante. Mi nombre es Hernán Marín, soy cantante de música venezolana, especializado en la producción oriental, sobre todo la de todo el estado de su país. Desde muy temprana edad, desde la edad de 6 años ya estaba interesado en la música, en el canto, y en los colegios que se hacían los actos culturales, ahí fui yo donde, esa fue una escuela del canto, porque allí me hice cantante. Aunque después estuve estudiando, después ya era un poco mayor, estuve estudiando música, estuve estudiando canto, estudiando toda serie de cosas que están envueltas en la parte artística musical, en la cultura popular. Bueno, a través del tiempo, pertenecía al Grupo Oriente, dirigido por Santiago Rismendi, donde allí grabamos varios discos, después me lancé como salista, y así me he quedado. He dado conferencias del folclor, de la música, de la costumbre, de toda serie de cosas. Analizando un poco la trayectoria musical de nuestro folclor, de nuestro acervo cultural en el estado de Sucre, antes había, en los medios de comunicación, más interés por promover lo nuestro. Ahorita eso se ha puesto un poco distanciado, no sé a qué se debe, pero creo que es porque, como dije, pues no sé a qué se debe, pero tengo la impresión de que es debido que ya en las escuelas no hacen los actos culturales que se hacían, que era como obligatorio. Ya no hacen eso. Claro, yo me he dado la tarea de ir a esos colegios y he entregado parte de... ¿Recuerdas algunos actos culturales de la escuela? No, eran actos culturales que se hacían todos los sábados. Diversiones, cosas así. Poemas, había poetas, poetisas, cantantes, y teatro también había. Toda serie de cosas, grupos musicales se fueron formando, toda serie de cosas que eran básicas en la música. Caramba. Y lamentablemente ahorita ya eso no se ve en la escuela. Claro que yo estoy, gracias a Dios, estoy dando los talleres allí con los niños, desde cuarto grado hasta sexto grado, que ahí sí se llama, ¿no? Que ahora no sé cómo se llama ahorita, pero... Y también voy a los liceos, y de allí pues vamos con la manera de que nuestra música o nuestras costumbres, nuestras cosas queden grabadas en esos muchachos. Porque otra cosa falla que hay es que en los hogares, ya no se hace eso. Que también era un factor primordial para que uno tuviera esa facilidad del canto, del poema, de las historias, del teatro, etc. Estoy ahorita actualmente preparando un disco con unas canciones del Aguinaldo Comanés. Porque ya eso se estaba perdiendo prácticamente. Si Dios quiere, pues, no sé si lo termine este año, pero como estoy preparando un disco de folclore que yo acostumbre a hacer, y estoy también trabajando en el asunto de los 500 años de Comaná. A veces se usa, ya al revés, un merengue, ahora voy a hacer un balse y a veces después algún corojo. Cosa para la que quede programada, pues, nuestra bella Comaná en las canciones, en la música nuestra. Voy a decir, como dije, unos aguinaldos porque el aguinaldo nuestro tiene una particularidad que es muy diferente a todos los aguinaldos. Sin embargo, hay estados que se parecen en los aguinaldos, pero el nuestro tiene esa cualidad que no se parece a ninguno. Es una cosa muy bella que distingue a nuestro estado, a nuestra Comaná, de todas las demás manifestaciones folclóricas musicales. Qué bien. Eres el número uno inscrito en el Sistema Nacional de las Culturas Populares y también fuiste el número uno hoy de llegar acá a actualizarte. Bueno, muchas gracias y que sigas cultivando el folclore y la cultura popular de Venezuela. Bueno, completamente a la orden. Cualquier cosa que interese le quieras de mí, con mucho gusto. Gracias.